¿Cómo se hace Agrofarma para evaluar qué necesidad hay en el mercado para ofrecer una solución? Bueno, es una pregunta muy interesante, pero un poco nos basamos en nuestros conocimientos, en la experiencia y en lo que nos va marcando el mercado. La realidad es que hay que observar cuáles son las necesidades y a fuerza de ser honesto intelectualmente, te voy a dar una frase que decía mi padre que fue uno de los fundadores. No producimos productos, producimos soluciones. Entonces, a partir de ahí, estamos ahora lanzando un nuevo producto para intentar solucionar un tema que trae pérdidas económicas al país, que es tener ciclicidad en tiempo y forma de los bovinos. De esa manera, vamos a cortar el intervalo entre partos y si el ternero nace antes y pisa primero el campo, va a engordar más rápido y vamos a tener una cabeza de aparición mejor. Ese es más o menos el secreto. Esto que ustedes han dado a llamar plataforma de liberación inteligente, ¿va a estar en el mercado durante el 2020? Sí, 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 sí. Va a estar en el mercado en el 2020. La liberación inteligente no es algo nuevo, ya se está usando en medicina humana, no solo en hormonas, sino en antibióticos y en muchos productos. Bueno, nosotros lo estamos aplicando en la parte hormonal. Tendría otras aplicaciones también importantes como purones, resistencia a la lluvia, etcétera, etcétera. En este caso, hoy, hablamos de la parte hormonal. ¿Cuántos meses o años lleva una investigación de este tipo hasta que se llega a un producto? Y luego, ¿cuánto tiempo lleva la aprobación de este producto para el mercado? Bueno, es otra excelente pregunta. Mirá, desde que uno sueña, primero empezamos con un sueño. Empezamos a chocar con los problemas, a organizar. Nunca se hace con una sola cabeza, es un grupo de trabajo. Pero hablando en tiempo mínimo, pasa dos o tres años desde que concebimos la idea y que nos parece que va a andar. Y otros dos o tres años para aprobarlo. Las pruebas de estabilidad, las pruebas de residuos, pruebas de eficacia, todo eso va haciendo de que el tiempo vaya pasando. Y qué casualidad que este producto es para ahorrar tiempo. Pero bueno, invertimos de entrada por lo menos cinco o seis años mínimo. Bueno, ¿y ustedes qué reaccionan o qué esperan del mercado respecto a este producto? ¿Que se les sea familiar o tienen que hacer como una capacitación para poder incorporarlo al mercado? No, no, no. Todos los productos tienen que tener una capacitación y demostrar que el producto es útil, que es eficiente y que aporta una solución. Si aportamos una solución a los problemas que estamos viendo de poca tasa de destete, poco peso de los animales en la cabeza de aparición, etc., etc., entonces el producto va a correr solo. Pero lo importante es satisfacer una necesidad que creemos que hay. ¡Gracias!